¿Cuál es la diferencia entre la edición anterior del curso 1 y la nueva edición? La versión anterior estaba dividida en 8 sesiones de 2 horas. La nueva versión cuenta con diferentes clips de aproximadamente 15 minutos cada uno. Cada clip está diferenciado por una temática y podrás ubicarlo fácilmente. Cada clip cuenta con una reflexión final que te ayudará a asimilar la temática del mismo. Percibirás un sistema de avance y aprendizaje de cada temática. Los clips tienen una visión didáctica con ritmos de avance concretos. Las meditaciones del curso son fáciles de encontrar. Las meditaciones del curso son fáciles de encontrar.